Hola, yo soy Lizzy y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy estaremos probando nada más y nada menos que la nueva base de Mary Kay. Esta base de la línea Art Play. Esta base es el lanzamiento más reciente de esta marca. Como ya he comentado en videos anteriores, yo esta marca la utilizo desde que me empecé a maquillar, hace aproximadamente 5 años. Bueno, cuando salen la prepa, mi primera base de maquillaje fue de Mary Kay. O sea, entonces yo estoy súper familiarizada con esta marca. Y este es el más reciente lanzamiento. Así que ya se imaginarán las ganas que tengo de probar esta base. Pero antes vamos a leer acerca de un poquito de lo que promete esta base en sí. Primero que nada, esta base nos dice que es con acabado mate. Dice que dura hasta 8 horas. Qué bueno que esta base no nos está prometiendo una duración de 24 horas o de 18 horas como otras bases. Y que después termina pues no siendo lo que uno se esperaba. Dice que es para todos los tipos de piel, libre de aceite y fragancia. Las que conocemos esta marca sabemos que tiene dos ramas, una para piel seca y otra para piel grasa. Pero esta base dice que es con acabado mate y es para todos los tipos de piel. Lo cual suena como un gran reto. Comencemos hablando del empaque. Pues viene en esta cajita, lo abrimos y nos topamos como que el empaque es el mismo concepto de sus bases anteriores. Aquí tengo conmigo una base que es la que pues todo el tiempo uso. Yo tengo todas las bases de maquillaje de Mary Kay a excepción de la CC Cream. Pero la otra base la Time Wise. Time, qué difícil es decir eso. Time Wise. La tengo en mi otra casa, olvidé traerla, pero afortunadamente esa sí me la traje. Entonces vamos a comparar estas dos. Son prácticamente el mismo tamaño, el mismo concepto de rosita. Y traen exactamente la misma cantidad, 29 mililitros. Algo que me llamó la atención y que no fue de mi total agrado es la cantidad de tonos que esta base tiene. Porque tiene un número muy, muy reducido. Y los colores como que sí está un poco difícil que lo encuentres al tuyo. Pero algo favorable para las latinas. El lado bueno es que pues somos como que similares en el tono de piel. Entonces, pues ese es como que el lado bueno, pero ni tan bueno porque no tiene muchos tonos. A pesar de que esta es una marca bastante, bastante grande. No sé por qué no sacan más tonos, en serio. No sé por qué. En cuanto a facilidad de conseguir esta base, pues tienes que conocer a una doñita, a una señora que venda Mary Kay. Porque que yo sepa, no puedes ir y comprar esto en una tienda. O sea, entonces, esto fue como que un reto encontrar mi tono. Porque esta base es súper nueva, como les estoy diciendo, es el lanzamiento más nuevo. Y por general, cuando tú vas y te compras alguna base nueva en Mary Kay, la donita que vende los productos, la persona a la que tú le compras, tiene como que sus muestras y tú vas y te los aplica en la cara y te dice más o menos este tono sí, este tono no. Y ella así como que ¡Bum! Dearme el paquete. Entonces yo cuando fui a pedirle esta base, ella no tenía ningún probador. Pero le di de referencia que yo en este, en esta base estoy en beige 400. Entonces ella como que más o menos estuvo guiando de ahí. Y ya después, me dijo ella que a las consultoras les mandaron como que una foto donde decía que si tu clienta es, por ejemplo, en esta base tal tono, en esta presentación va a ser como que este tono. Pero sí es algo extraño y un poco difícil. Yo digo, ¿por qué no manejan como que todos los mismos tonos, manejan los mismos nombres y únicamente que le cambien el nombre de la base, ya que esto es un relajo? Pero bueno, les voy a estar mostrando. Espero que de verdad esto se me quede. Porque mis bases últimamente me han estado quedando un poco naranjosas, un poco oscuras. Yo sé que me hace falta más sol, pero... Esta es la caja donde viene el producto. Como pueden ver, aquí está el tono en el que me lo vendieron, que es Merion Too Deep. Así es como luce la base. Como podemos ver, es el mismo concepto de todas las bases de Mary Kay, a excepción de la CC Cream, que trae una pompita. El tono, como pueden ver, viene bastante, bastante lleno, vean. Vamos a ponernos un poquito acá en la mano. Y ahorita les voy a decir la consistencia de la base. Vean, no es... Ahí pueden ver que no es demasiado, demasiado líquida. No se nos está chorreando. Se siente súper, súper suavecito. En verdad, se siente muy, muy suave la base. Como si fuera terciopelo, no lo sé. Algo así por el estilo. Pero sí, se siente muy rica. Y pues sí cubre algo, aunque diga que es de cobertura ligera. Pues vemos que, pues, desde aquí estoy viendo que sí me alcanzó a cubrir. Voy a estar haciendo un comparativo del tono de esta con el de esta otra. No lo he hecho, así que me pone un poco nerviosa, porque no quiero que me vaya a quedar mal. Esta base es de cobertura ligera, así que yo planeé utilizarla para el día de hoy. Espero que se pueda. Ay, está súper llenísima, está re gozando. Y no, es el mismo tono. No, es el mismo tono. Este es un poco más neutro y este es un poco más cálido. Y ahorita les voy a hacer el acercamiento para que ustedes vean la diferencia de tonos. Espero que Mary Kay recomienda que si tú eres el beige 400 en esta presentación de base, en esta vas a ser medium to deep. Ahí espero que puedan ver que esta es mucho más cálida que esta otra de aquí. Ay, espero que sí me quede, porque, o sea, hay poquitos, poquitos tonos de esto. Que este es un relajo, entonces vamos a estar empezándonos a aplicar esta base. Bueno, me voy a agregar el primer. Quiero mencionarles que yo ya tengo la cara lista, ya está lavada, ya está limpiecita, ya tiene crema humectante. Nada más me voy a estar agregando, pues, el primer. Yo te recomiendo que el primer te lo apliques de esta manera y ya después como que le deslices. Porque lo que queremos es que nuestros poros se rellenen, así que vamos a estar haciendo justamente lo que debes. Vamos a empezar con la aplicación. Para hacer las cosas justas, porque yo sé que no todas cuentan con una esponja, no a todas les gusta una esponja. Y se versa con la brocha, no a todos les gusta, no a todos lo tienen. Entonces, la mitad de la cara con brocha y la otra mitad con esponja. Pero creo que esto lo voy a hacer así. Esta es el lado de la brocha, el lado de la esponja. Me gusta como huele, huele bastante agradable. Las bases de Mary Kay tienen un cierto aroma a crema, a crema humectante. Y, pues, a mí me molesta, pero, pues, hay gente que sí sé que no le gustan que huelan los productos. Pero para mí esto es bastante agradable. Sí me queda el tono. Hasta creo que es un piquín más clarillo que mi tono de piel. Voy a estar agregando un poquito más de base, porque siento que en verdad es ultra, ultra ligera. Así que voy a estar agregando como que una segunda capa. Siento que en ese me puso base. Hasta ahorita les puedo decir que se difumina bastante bien. Pero como nos dice en la cajita, es una base que se puede ir construyendo. Entonces yo creo que puedes llegar a la cobertura media si vas construyendo la base. Yo no voy a utilizar el día de hoy. El día de hoy no voy a estar utilizando correntor para ver qué tanto, qué tan ligera es la base, qué tanto me cubre la ojera. Creo que ya se han podido dar cuenta que tengo demasiada, entonces... Pero no es que yo haya pasado mala noche, no. Es que de por sí está mi niña en ética tener mucha ojera. Entonces voy a estar aplicando cerca de la ojera, pero no encima de ella. Un poquito de base para ver qué tan mejor cubre. Voy a estar haciendo un acercamiento porque no sé si sea mi esponjita, pero en esta parte se me está quitando un producto. Entonces eso no está nada. Pude intentar repararlo ni nada. O sea, sigo con lo mismo. Pero ahora que pasemos al siguiente lado a hacerlo con la brocha, nos vamos a dar cuenta si es la base o es la esponja. Ahora, en esta parte como que se me quita un poco el producto, cada que le paso la esponjita no se queda, no se queda del todo en su lugar, entonces hay que tomar eso en cuenta. Ah, y lo que les decía de la ojera, pueden checar que se ven casi, casi iguales los dos lados de mi cara. Ligeramente se ve como que un poquito cubierta la ojera, pero no tanto, así que sí, es demasiado ligera, demasiado, demasiado ligera. Vamos a empezar. ¿Qué creen? Me está gustando mucho cómo me está quedando con la brocha. En definitiva era la esponja que no me estaba dejando trabajar bien la base porque aquí sí me quedó bonita. Sí se me ve bonita la base, en efecto. Creo que esta base se presta más a trabajar con las brochas que con la esponja, no sé. Pero les voy a acercar para que vean cómo se me ve la cara. Espero que se esté viendo súper enfocado esto y que se logre ver que por aquí, o sea, sí me hace falta un buen de base y la misma esponja me la quito. No sé si mi esponja ya haya dado lo que tenía que dar porque ya tiene algunos meses que la tengo. O de por sí la base no se preste bien a trabajar con la esponjita, pero con la brocha se ve súper bonita, en verdad. El efecto se ve que tres más, no se ve súper, súper natural, pero no se ve nada mal, a mi parecer. Te deja el efecto mate clásico, no te deja un mate satinado, un mate natural, con un poquito de glow a la medida. Pero sí se ve que tres base. Creo que en cuanto al tono es un piquín, así un piquín, piquín, más clarito que yo, pero eso es a lo que se puede arreglar con polvo. Otra de las cosas que a partir de este video vamos a estar tomando en cuenta es que a mí lo que les voy a decir no había pasado con ninguna base. Pasa que pruebo una base, no les voy a decir cuál, porque si lo quieren saber, que vean el video que sí. Entonces pasa que pruebo una base, yo soy de las personas que sellan su base con polvo compacto. También con traslúcido, pero es como que más mi costumbre el polvo compacto. Sé que aquí van a haber opiniones distintas de que qué estás haciendo, eso no se debe hacer, es con el traslúcido o no, es con el compacto. Pero en el maquillaje sí no como que arreglas, tú te maquillas como a ti te guste y como a ti te parece mejor, como a ti se te acomode, como tú te sientas bien. Entonces yo tengo como que, yo como que el mix sellar con polvo compacto desde hace años ya se me quedó, es como mi tic. Entonces lo que pasa con esa base es que cambia rotundamente el tono. Si tú agarras un polvo compacto y lo sellas con ello, el tono de la base va a cambiar por completo. Es algo que no me había pasado con ninguna base. Siempre que yo me he sellado con polvo compacto normal, sí, tal vez cambie ligeramente un poquito el tono, pero para bien. No de que te deje otro subtono o el tono cambie extremadamente como pasó con una base. Entonces desde ahí descubrí que hay bases que las tienes que sellar únicamente con polvo translúcido, porque para sellarlas con el polvo compacto no se presta. Así que vamos a estar haciendo lo siguiente. Voy a sellar la mitad de la cara con polvo translúcido y la otra mitad de la cara con polvo compacto. Siento que esta base no era necesario sellarla porque ya se ve como mate. Pero pues para nosotros que tenemos el resplandor súper, súper glamuroso y siento que sea un poquito necesario. Y no cambió el tono. En efecto, esa es una base que se puede sellar con polvo compacto o con polvo translúcido como a ti te guste, no ni que tenga algún tipo de reacción helicolor. Así que ese es un punto bastante favorable porque no todas las personas tenemos el compacto y el translúcido o no todas nos gustan los dos. Así que ese es un buen punto para esta base. Y está terminado mi maquillaje. Ahorita son las 10 de la mañana para que lo tengan como referencia. Entonces, esta base dice que te dura hasta 8 horas. A las 6 de la tarde yo ya me encuentro en la escuela, así que sí me tendré que ir maquillada a la escuela, tal cual estoy. Les quiero comentar hasta ahorita que la base está muy bonita. Sí me gustó mucho, mucho cómo me quedó. No sé qué tan para diario la utilice. Creo que para diario ya tengo una, pero esta sí lo usaría para ir a la escuela o algo así. Cuando quieres maquillarte pero no quieres algo demasiado producido, siento que esta base sería más o menos para esto hasta el punto del día de hoy. Y nos vemos en unas horas. Quiero que sepan que no han pasado ni las 5 horas que nos picamos esta base y ya pueden ver que tengo grasa por todas partes. Tengo aquí conmigo uno de esos papelillos que absorben la grasa. Voy a estar pasando. Algo que les quería mencionar es que a pesar de que se nos haya quedado brillosa la cara y la grasa súper mega reluciente, es que no se ve fea la base. Sí, no nos aguantó porque estamos de piel grasa, pero la base se sigue viendo bien. O sea, una vez que ya me apliqué esto, que la base se sigue viendo bonita, quita todo este exceso de grasa. Así que si tú eres como yo de andar con estos papelillos y ya estás acostumbrada que a cada determinadas horas tú tienes que estar absorbiendo toda la grasa de tu cara, pues esta base es mala, no es. Y algo que les quiero decir es que para las personas de piel seca o de piel normal, esta base les va a quedar súper bien. Les va súper bien porque hay bases que con el paso de las horas quedan pastelosas, pero esta no está así. En verdad, está bonita, ahorita que ya retiramos todo el exceso de grasa. La base se sigue viendo bonita, así que sí me está gustando. El brillo es algo a lo que yo estoy acostumbrada a lidiar, así que me está gustando esta base. Ya son las 9 de la noche, más de las 9 de la noche. Creo que pueden ver mi cara toda demacrada. Y así es como quedó este maquillaje al final del día. En total lo llevo puesto casi 12 horas, imagínense. Aguantó bastante bien, como pudimos ver en el pedacito que les grabé de la tarde. Pues para piel grasa, pues lo normal, que nos dura una base. Pero la base no queda fea, no queda pastelosa, entonces es una buena base. Yo creo que a las personas de piel seca o de piel normal, esta base les va a favorecer muchísimo y se les va a ver súper súper bien. En el caso de nosotros las que tenemos la piel grasa, hay que estarnos retirando pues el brillo. Para que nuestra base se vea, se vea bien, se vea decente. ¿Qué les puedo decir? ¿La recomiendo? Sí, sí. Pero la voy a recomendar más para las que tienen piel seca o piel normal. Para las de piel grasa, si tú la quieres probar, cómpratela porque es una base que no se queda pastelosa. En verdad. Y es tarde y la base no se ve así. Así que hasta aquí el video del día de hoy. Espero que de verdad esta reseña te haya servido. Y yo les dejo porque ya tengo demasiada hambre y necesito cenar. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.